¿Qué es el proyecto de ley? Los municipios van a tener la posibilidad de adherir a ese proyecto en lo que hace ingresos brutos y demás. Calculo que en breve, dos semanas, tres semanas, para la próxima sesión, esperemos que ya se esté tratando y que haya consenso entre las partes. Por más que sean dos bancadas distintas, son proyectos similares. Tenemos que hacer uno solo y tiene que salir por unanimidad, porque es un proyecto que va a generar trabajo en la provincia. Ya está decidida, ya hizo la compra de tierra, ya tiene el proyecto ejecutivo y la verdad que estamos muy contentos. Venimos peleándose mucho, trajimos muchos posibles inversores. Yo estuve personalmente dos veces con Matías, que la verdad le puso mucho empuje para mostrar la ciudad. Y hoy Chubut tiene centralidad. Tiene centralidad política, tiene centralidad turística, tiene centralidad también para distintas inversiones. Creo que ese momento hay que aprovecharlo y ojalá sea el principio de muchas inversiones que vengan a esta ciudad y a toda la provincia. Hay también intenciones de iniciar un hotel en Radatili contra la aprobación de esta ley. Así que la verdad que son buenas noticias. En un momento difícil para la Argentina, creo que tenemos una puerta de esperanza que con creatividad, con empuje y con responsabilidad vamos a poder salir adelante.